Vámonos De Cuba se reporta DJ Tony, el morito, Sergio Santos ¿Cómo? Eso Pedro prohibido por mamá y papá Si entras al cuarto un perro va a ladrar Vea un señor, mi corazón decide Dame un minuto que solo eso pide Arde tu beso y arde tu mirar Te llevo conmigo, no me pueden parar Seto mi cuerpo que exige de más Baila conmigo esta noche de mi fraz Ven mi chiquitica, ven y báilame Que si tú me bailas yo te seguiré Si serás mía quiero saber Mueve tu cadera hasta el amanecer Ven mi chiquitica, ven y báilame Que si tú me bailas yo te seguiré Si serás mía quiero saber Mueve tu cadera hasta el amanecer Ven, 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 ven Serio el santo, Diego y Tony De Cuba pa'l mundo, papi Ven baby, bailamos Ven baby, bailamos Ven baby, bailamos Dale, 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 dale. ¡Eso! Arriba ¡Venme, chiquitica, báilame! Toma, toma Si serás en Villa quiero saber Mueve tu cadera hasta la madera ¡Eso, qué rico! ¡Venme, chiquitica, vení, báilame! Que si tú me bailas yo te seguiré Si serás en Villa quiero saber mueve tu cadera hasta la maleter dale dale jajajajaja sergio santo dj toni tu papá ni portal te estoy improvisando te la estoy tirando reggaetón de cuba te estoy dando mira mamita aquí improvisando yo te meto con mi flow vente mami vente pa aquí que te voy a dar lo que te toca a ti Lord ven mi chiquitica ven y báilame que si tu me vente mami si tu me bailas yo te seguiré Mueve tu cadera hasta el amanecer, ven mi chiquitica ven y báilame, que si tú me bailas yo te seguiré, si serás en mi ya quiero saber. Mueve tu cadera hasta el amanecer, ven mi chiquitica ven y báilame, que si tú me bailas yo te seguiré, si serás en mi ya quiero saber, mueve tu cadera hasta el amanecer. Dale, dale. Mueve tu cadera hasta el amanecer, ven mi chiquitica ven y báilame, que si tú me bailas yo te seguiré, si serás en mi ya quiero saber, mueve tu cadera hasta el amanecer, mueve tu cadera hasta el amanecer, mueve tu cadera hasta el amanecer, mueve tu cadera hasta el amanecer. Mueve tu cadera hasta el amanecer, ven mi chiquitica ven y báilame, que si tú me bailas yo te seguiré, si serás en mi ya quiero saber, mueve tu cadera hasta el amanecer. Mami, mami.